El día de ayer me reportaron familiares de los pescadores desaparecidos de Guamuchil, como a las 10 de la noche, al mismo tiempo hicimos el reporte a la Delegación Regional de Protección Cívica, al licenciado Jesús González, para que a través de ellos se solicitara el apoyo de la Marina, porque estaban desaparecidos seis pescadores, entre ellos una menor de edad, que salieron desde ayer entre las 6 y 7 de la mañana a pescar ahí en el mar muerto de Guamuchil, con lo que llamamos por acá anguitas o cayucos, son embarcaciones menores, y pues fueron sorprendidos por el viento y ya en su actividad de pesca. Estamos trabajando de ayudar en lo que se puede, no tenemos equipos de emergencia que pudiéramos ayudar como quisiéramos, pero pues estamos haciendo lo que se puede para que se puedan rescatar esas personas, y pues estamos muy sencillos con esta situación, esperando que los otros dos también aparezcan con vida, pues nuevamente Dios. ¡Gracias!